Esa es una pregunta que me decía, ¿no? Pues yo cuando estaba en mis colegias, ¿no? En educación física, cuando me era pequeño, pues me di cuenta de que mi instrumento no pasa diferente a ellos, ¿no? Entonces me dijeron, bueno, pues con esto te voy a vivir, ¿no? Y yo dije, joder, bueno, que yo sea el torporo, y yo dije, bueno, pues joder, venga, vete. Hablemos de la célula. Dijéramos, cuando ese espécimen de especie especifica donde especifican las especies... Y es llena de orgullo y satisfacción del hecho de presenciar esta gala de la Asociación de Amigos de la Trucha de Agua Salada de Badajo. Pura, así como abable, simpática, modesta y bonita. Espero que en poca relación a mi natura nunca misma venga ya la presencia. Y mi cara. ¿Tú, endemoniado, o es que no sabes llamar, o qué? ¿Qué? ¿Quién te crees con esa gabardina, pedazo mamón? El tabaco te va a matar. Yo no sé nada, déjame, paz, déjame. No te pienso decir nada, es que no sé nada. Está bien. Yo lo único que sé es que falta un espejo en el guión. Yo lo único que sé es.